Me fui forjando entre casonas y guaduales En la escuelita escuchando recitales De aquellos héroes que labraron nuestra tierra Y con sus manos entregaron sus cosechas De las mujeres que pintaban nuestro verde Y con tesón se levantaban cada día Creyendo siempre en su familia y en su tierra Dándole vida a la cultura cafetera Aunque hoy todo es incierto El verde sigue floreciendo como un regalo celestial Y aunque aparezca el miedo Recuerda siempre tú quien eres Cafetero con amor Soy el esfuerzo de mis padres Sus consejos que me guían Fortaleza en mi montaña Y sus tierras campesinas Soy el sabor de sus frutos Soy sus calles empedradas El cariño de sus hombres Es mi tierra colombiana Fui conociendo las raíces de mi tierra Me enamoraron sus historias ancestrales Mitos, leyendas, narraciones del abuelo Que con bambucos florecían cafetales Hoy siento orgullo de mi patria colombiana Soy bendecido de nacer en esta tierra Soy un jugular que nunca pierde la esperanza Que nuestros niños tengan un mejor mañana Aunque hoy todo es incierto El verde sigue floreciendo como un regalo celestial Y aunque aparezca el miedo Recuerda siempre tú quien eres Cafetero con amor Soy el esfuerzo de mis padres Sus consejos que me guían Fortaleza en mi montaña Y sus tierras campesinas Soy el sabor de sus frutos Soy sus calles empedradas El cariño de sus hombres Es mi tierra colombiana Es mi tierra Es mi tierra colombiana Es mi tierra Es mi tierra Es mi tierra Es mi tierra Es mi tierra